Nissan Qashqai 2024 y si de hecho sorprende porque en algunos países como Ecuador incluyendo varios países latinoamericanos había llegado hace poco nada más el nuevo Qashqai y ahora sorprende porque fue presentado ya oficialmente su nueva versión con un nuevo diseño, nuevo facelift, nuevo equipamiento y además alguna que otra sorpresa que vamos a contarte a continuación así que vamos a ver todo al respecto incluyendo el precio y una fecha tentativa de llegar a nuestra región del nuevo Nissan Qashqai 2024, vamos a verlo Hace pocos días atrás presentamos las primeras imágenes del nuevo Nissan Qashqai que sorprendía por el poco tiempo que le tomó la marca en presentar una nueva versión recordemos que la última versión del Nissan Qashqai fue presentada nada más y nada menos que en 2022 el diseño de la nueva Qashqai sorprende o resalta en el frente donde tenemos unas nuevas luces frontales en forma de X y una parrilla laminada en forma de diamante que le entregan más elegancia a esta nueva versión bastante inclusive más parecido al nuevo Nissan Ariya por otro lado en su parte trasera encontramos unos nuevos faros más grandes que agregan un relleno entrecortado en la luz del freno además encontramos también un spoiler más grande con una aleta de tiburón en el techo y unas nuevas líneas de diseño que para esta versión la hacen lucir más robusta y deportiva si nos dirigimos al interior también encontramos cambios en su panel frontal presentando una nueva pantalla de infotenimiento con Google integrado y un tablero de instrumentos digital y además también encontramos mandos al volante, climatizador con salidas de aire para la parte posterior cargador inalámbrico de dispositivos móviles, cámara 360 grados, puertos USB, elevaditos eléctricos entre lo más importante quizás la novedad para esta nueva versión se encuentra en su motorización y es que Nissan se decide únicamente por presentar a este nuevo Qashqai en versiones híbridas presentando un motor turbo a gasolina de 4 cilindros y 1.3 litros con una potencia de hasta 158 HP un generador de arranque de 12 voltios y una batería de iones de litio con una capacidad de 1.8 kilovatios hora por otro lado las opciones más caras, las más equipadas, encuentran el sistema tan controversial e-power basado en un motor turbo de gasolina de 1.5 litros con una potencia de 157 HP y actúa como generador mientras que las ruedas delanteras son accionadas por un motor eléctrico de 190 caballos el nuevo Nissan Qashqai fue presentado oficialmente en Europa y va a estar disponible para este verano del 2024 y los precios no han sido revelados oficialmente por la marca y por el momento se espera que ronde los 25 mil dólares para esa región del mundo para Latinoamérica y Ecuador esta nueva versión podría arribar para finales del 2024 o inicios del 2025 sin embargo por los cambios que presenta esta nueva versión 2025 lo más probable es que su precio aumente para nuestros mercados gracias por quedarte hasta el final de este vídeo y no te olvides que toda la información de este vídeo la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallas, estamos en todos lados además también si te gusta este tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Vales esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente vídeo bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!